¡Hola! Hoy estamos en un nuevo vídeo que por el título del vídeo, pues si estáis interesados, para la hora de pinchar el vídeo, y es como aprender a calentar y cómo calentar bien para evitar lesiones, buscar un mejor rendimiento durante el entrenamiento, mejorar esa movilidad articular de hombros, codos y muñecas. Así que nada, vamos a ello y empezamos sin más dilatación. Solo quiero que sepáis que el calentamiento es lo más importante del día, lo más importante antes de entrenar. Mínimo dedicarle 10 minutos, porque al final vais a evitar la gran mayoría de lesiones, con lo que al final vais a progresar mucho más rápido y más sano, con más salud, porque al final os voy a decir, mira, un story time. Calla, calla. Coyote que voy a hacer un story time para que aprendas. Story time con Isma Trainer. Vale, yo hace... llevo 4 años entrenando, hace 3 años, 2 años y medio, no tenía ni puta idea. Entonces, me lesioné el hombro, este hombro, el izquierdo. ¿Dónde? Aquí adelante, deltoides anterior y deltoides posterior. ¿Por qué? Porque no calentaba. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Estuve 3 meses parado. Tú no sabes lo que es 3 meses parado sin poder hacer nada. Porque bueno, hay gente que se lesiona el deltoides anterior y al final los elementos de tirón, pues pueda hacerlos. Pero es que yo me lesioné anterior y posterior. Entonces no podía hacer ni tirón ni empuje. Me dolía todo. No podía hacer ninguna flexión normal. Estuve 3 meses sin hacer nada. Intentando, bueno, yendo al fisio, intentando progresar, estirando, haciendo caso a lo que me decía el fisio. Pero lo que pasa es que yo al mes y medio me recuperé. Pensé que ya me iba a recuperar del todo. Fui muy tonto. Entrené duro. Y mis tendones se hicieron otra vez. ¿No? Otro mes y medio. 3 meses. Entonces, lo que quiero decir con esto es que por favor, no os cuesta nada calentar 10 minutos de 24 horas que tiene el día. Llegarle 10 minutos al calentamiento, perdón, para evitar lesiones. Porque al final, mentalmente, es una locura. Es muy duro. Así que por favor, 10 minutitos. Y ahora os voy a explicar cómo. Vamos ahí. Primero, del calentamiento, movilidad articular. Hombros, codos y muñecas. Bueno, también puedes calentar la cadera, las rodillas y los tobillos. Pero yo no lo calento, la verdad. Pues voy a ser sincero. Calento hombros, codos y muñecas, ¿vale? Vamos a comenzar. Yo voy en este orden. Vamos con hombros. Primero unilateral. Hacia adelante, ¿vale? Es súper importante. Estira bien el codo. Y haz un movimiento amplio, ¿vale? No te quedes aquí así, ¿vale? Esto es una puta mierda, ¿vale? Amplio el movimiento porque el hombro se mueve en todas las direcciones, ¿vale? En 360 grados. Entonces dale máxima amplitud además para ganar un poquito de movilidad, ¿vale? Hacia adelante, ahora hacia detrás, ¿ok? Luego cambias, ¿vale? Y cuando ya tengas los dos hombros, vamos con los dos a la vez. Amplio, ¿vale? Yo no me quedo aquí, ¿vale? Voy amplio, ¿vale? Hacia adelante y hacia detrás. Seguimos con... Cruzamos de izquierda a derecha, ¿vale? Igual, amplio. No te quedes aquí así, ¿vale? Llega hasta el máximo, ¿vale? Al tope. Cada día irás un poquito mejor, ¿vale? Hacia derecha y arriba y abajo, ¿vale? Al tope igual. No te quedes aquí. ¿Vale? Esto no sirve para nada. Esto. ¿Vale? Vamos bien arriba. Luego podemos hacer ambos a la vez. Hasta llegar a la vertical para el pino. ¿Vale? Luego, muy buen ejercicio. Pulgares arriba con los extendidos y rebotamos con nuestros hombros, ¿vale? Esto lo vas a activar mucho. Vas a notar a estas alturas de alcalentamiento que te están picando los hombros, ¿vale? Hacemos rebotes hacia arriba. Pulgares hacia abajo. Hacia adelante. Hacia detrás. Esto ya pica. Y podemos hacer circulitos, ¿vale? Hacia adelante y hacia detrás. Bien. Más o menos los hombros los tenemos. Estoy ya reventado. Esto es un calentamiento. Luego, codos. Vamos a hacer rotaciones. Al final, el codo solo tiene esta movilidad. Flexo-extensión, ¿vale? No tiene la rotación. La rotación se encarga del hombro. Pero la vamos a hacer, ¿por qué? Con la condición de que vamos a estirar siempre el codo. En cada rotación lo estiramos, ¿vale? Hay gente que hace esto. ¿Qué es esto? O sea, por favor. Si lo haces, estira. Estira el codo. Porque es que esto no sirve para nada, ¿vale? Si lo haces, estira el codo, ¿vale? Hacia un lado y hacia el otro. Ya sé que el codo solo tiene flexo-extensión. Pero para eso lo estamos estirando, ¿vale? Luego, el otro, tal. Luego ya puedes meterle flexo-extensión por completo, ¿vale? No te quedes aquí así, ¿vale? Métele por completo, no tengas miedo. Acostumbra tu codo a bloquear, ¿vale? Para el pino, para las planchas, para todo, ¿vale? No tengas miedo. Cambio. Y luego ya le puedo meter un poquito de ritmo. Haciendo unos pequeños curls de bíceps, ¿vale? Aquí ya estoy calentando mi los codos. Bien, eso tenemos para los codos. Vamos con las muñecas. Las muñecas, igual que los hombros, van a tener rotaciones y flexo-extensión, ¿vale? Podemos calentarlo con flexo-extensión, arriba y abajo, ¿vale? Igual, máximo rango de movimiento, no te quedes aquí así. Arriba bien y abajo, ¿vale? Módelo bien. Además, esto te calienta el antebrazo. Al hacer una flexión, lo estás activando, que lo flipas, ¿vale? Luego ya podemos entrelazar dedos, rotamos, darle movilidad. Lo puedes ir haciendo conmigo, si quieres, ¿eh? Levántate el sofá. Muy bien, para un lado o para el otro. Deditos, muy importantes. Entonces, ya lo sabréis por qué, el pino en suelo, el pino en suelo, la fuerza la hace el dedo, los dedos. Luego te duelen, ya verás. Después de la movilidad articular que hemos hecho, vamos a coger nuestra mejor amiga, una goma elástica de este grosor, más o menos. La vamos a atar al árbol y vamos a hacer rotaciones internas, ¿vale? El codo siempre pegado al costado y a 90 grados, ¿vale? No lo quiero aquí, ni aquí, ¿vale? A 90 grados. Oye, perrito, ¿te puedes callar? Gracias, estoy grabando un vídeo. Cállate, guano, cállate. ¿Vale? Rotaciones externas, igual, codo, fuera, 90 grados, pegadito y fuera, ¿vale? Para calentar la rotación externa, aquí atrás, ¿vale? Te tiene que quemar, ¿ok? Unas 15 o 20 repeticiones. Seguimos, cambiamos de brazo, obviamente, pero para que sepáis. Seguimos, elevaciones frontales, codo extendido, para calentar el deltoides anterior y un poquito el bíceps, ¿vale? Para la plancha. Cambiaría de mano, ¿vale? Lo haría con el otro lado, pero no lo voy a hacer. Para aquí, enseñaros. Luego, igual que hemos hecho hacia adelante, hacia atrás con el codo extendido, para trabajar la zona posterior del hombro. Ya que estamos aquí, extensión de tríceps, ¿qué quiere decir esto? Voy a seguir calentando el codo y a la vez el músculo, ¿vale? El tríceps, está aquí atrás. Muy bien, vamos con el bíceps, me doy la vuelta de nuevo y curl de bíceps por detrás, ¿vale? ¿Veis cómo se tiene que activar el bíceps, ¿vale? Muy importante. Vaya gallifacio, tú. Muy importante el bíceps. Madre mía, tú. Bien, terminamos, más o menos, ¿vale? 15-20 repeticiones cada ejercicio. Cogemos la goma, la pisamos. Elevamos, pues es militar, con goma, ¿vale? Para terminar de calentar los hombros, los codos. Muy bien, terminamos. Elevaciones frontales con los codos extendidos. Aquí, ¿vale? Muy importante. Madre mía, mira, ven. Acércate a mi hombro izquierdo, ven por aquí. Vas a ver. Aquí, aquí. Cerquita, cerquita. Van a escuchar el crujido de mi hombro, el que me lesené, el que os he dicho. En cada elevación suena crack, crack. No sé si se escuchará, pero sí se va a escuchar, ¿vale? Seguimos. Curse de bíceps, ¿vale? Un poquito más de bíceps, que es muy importante, Dios ha dicho. Cogemos la goma. Y súper importante, un poquito más de movilidad con el hombro, con la goma. Dislocaciones, ¿vale? Codos extendidos. Vamos adelante y atrás. Aquí también estás calentando las escápulas. Luego de esto, calentamos la espalda, la cintura escapular. Extendemos la goma, ¿vale? La abrimos con los codos extendidos. Y lo tenemos. Y para terminar, muy importante, si tenemos una barra a esta altura un poquito más abajo, no importa. Vamos a hacer dislocaciones, ¿vale? La agarramos de manera supina, ¿vale? No prona, porque no... Está jodida, jodido. Supina. Sacamos el pecho. Y no metemos, ¿vale? Aquí ya estoy dislocado, ¿veis? Aquí también estoy calentando las muñecas. Vuelvo. Vuelvo por aquí. Tiki, tiki, ¿vale? Para que nos tiene un poquito más, cerramos el agarre. Saca el pecho. Y vuelta, ¿vale? Otra vez. Voy a cerrar un poquito más. Ahí. Saco pecho. Ese se me ha costado un poquito más. Y ahí. Vale, tened cuidado con este ejercicio. Calentad bien antes lo que hemos dicho. De movilidad articular. Porque si forzáis mucho, os podéis hacer un poquito de daño, ¿vale? Entonces yo aquí abre el pecho, sobre todo. Abre el pecho porque si no, va a ser muy difícil si no abrís el pecho, ¿vale? Saca el pecho y métete. ¿Vale? Esto para calentar hombros es brutal. Vamos a continuar el calentamiento. Después de las gomitas y de las dislocaciones. Con un poquito de estiramientos de la muñeca, ¿vale? Para evitar que nos duela, sobre todo a la hora de hacer el pino, ¿vale? Que vamos ahora. Entonces, vamos a calentarla desde todos los ángulos, ¿vale? Vamos a poner las manos mirando hacia el frente. Y aquí nos vamos a inclinar poco a poco con los codos extendidos, ¿vale? No los doblamos. Codos extendidos. Los codos siempre mirando hacia adelante. Y nos vamos inclinando hacia adelante, ¿vale? Vamos a ir cediendo poco a poco. Un poquito más, ¿vale? Cada vez un poquito más. Vamos haciendo pequeños rebotes que estamos calentando. Muy bien. Muy bien. Si lo tenemos, vamos a rotar las muñecas para darle un poquito más de movilidad. Y los pulgares mirando hacia el frente esta vez y hacia adelante, ¿vale? Aquí vas a tener mayor rango de movimiento. Entonces, aquí inclinante un poquito más. Como te he dicho, codos extendidos, ¿vale? Ahora, hacia detrás, ¿vale? Codo extendido y te echas tú hacia atrás para llevar peso a la muñeca. Cambia. Vale, a mí esta me duele un poquito. La zona cubital. Pero bueno, es lo que hay. ¿Vale? Y por último, el dorso de la mano, ¿vale? Para el agarre falso. Dorso de la mano. Apoyamos el dorso de la mano y hacemos fuerza contra el suelo. También podemos elegir este ángulo. Desde aquí, codos extendidos como siempre. Vale, tronco. Muy bien. Eso son los estiramientos de muñeca. Vamos con las aproximaciones ahora. Que son ejercicios sencillos para entrar en calor. Y por último, en mi caso, pino, ¿vale? O handstand. Vosotros lo podéis hacer también si no lo tenéis para practicarlo, ¿vale? Como finalización de calentamiento. Vamos a comenzar la serie de aproximación. Aproximación, muy sencillo, flexiones escapulares y después flexiones normales. Todo el mundo lo puede hacer, si no, apoya las rodillas. Flexiones escapulares quiere decir que vas a hacer una retracción escapular y protracción, ¿vale? Hunde el pecho y saca el pecho, ¿vale? Aquí. Los codos siempre extendidos, ¿vale? El movimiento parte de las escapulas, de los hombros. Después, flexiones normales para calentar bien el tríceps, el pectoral, el deltoides anterior, codos, muñecas, ¿vale? Calentar bien. Vale. Después vamos un poquito con tirón. Retracciones escapulares. Y si puedes hacer dominadas suaves, pues unas dominadas. Vente por aquí. ¿Vale? Tenemos retracciones escapulares, igual que en las flexiones, pero en posición de dominada. ¿Vale? Te relajas, retracción. Te relajas, retracción escapular. ¿Vale? Si es muy fácil, sigues con dominadas. ¿Vale? Y ahí ya estás calentando, espalda, deltoides posterior, redondos, muy completos, bíceps. Y seguimos, si puedes, fondos en paralelas. Yo lo que hago es depresión de hombro y empujo. Depresión. Y luego ya hago unos fondos. Y ya tenemos las aproximaciones. ¿Vale? Y para terminar el calentamiento yo siempre hago 10-15 minutos de pinos. Eso al final puede ser parte de vuestra rutina para comenzar la rutina o terminar el calentamiento. Yo practico un poquito de pinos normales y luego ya voy hacia el pino a una mano, ¿vale? Para practicarlo y sacarlo de una vez por todas. Así que nada, un poquito de pino después de todo el calentamiento. Y ya vamos con la rutina, ¿vale? Después. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabes calentar. Ahora ponlo en práctica desde hoy o desde mañana cuando te toque entrenar. Recuerda, movilidad articular. Gomita. Si no tienes gomita, cómpratela porque son 5, 6, 7 euros aquí en España. Después estiramiento de muñecas, un poquito de dislocaciones y por último aproximaciones a los ejercicios. Y un poquito de pino siempre, ¿vale? Todos los días si no te duele la muñeca. Para el próximo vídeo si queréis calentamiento de tren inferior y un poquito de entrenamiento de tren inferior. Que no se diga. Darle like, suscribiros y ponérmelo en los comentarios. Para yo saberlo, ¿vale? Porque si no, no lo sé. Así que ya sabes. Y como siempre, mis patrocinadores de confianza. Suplementos Procis. Comisiteta Procis. Suplementos. Ropa. Y tenéis cremas para rizos. Tenéis freidoras de aire. O sea, visitad la página. Aquí abajo en la descripción lo tenéis. Aprovecha el código descuento. Isma Trainer 10% y reviéntalo tus entrenamientos. Luego también tenemos... La creme de la creme. La cremita, papá. Gornation is in the house. Tenéis también descuento mío Ismael10 esta vez. Lo tenéis en la descripción. Material deportivo de calistenia y ropa de calistenia. Una calidad brutal. Os la recomiendo. Envíos mundialmente. Tanto Procis como Gornation. Estas paralelas. Pesan. O sea, de la calidad que tienen. Pesan mucho. Tienen más de un año. Un año y medio. De antigüedad. Y fijaos. Hombre, están manchadas de magnesio. De usarlas. Pero están como nuevas. ¿Vale? La madera está intacta. Así que... No sé qué esperáis. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like. Suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.